Parecía un barquito de vapor Aquí estamos nivelando los rieles del Lucas 1000 Es importante que estén perfectamente paralelos Vamos bajando de a poquito hasta que las partes superiores se junten Y ahí podemos chequear a lo largo de todo el riel que se estén apenas tocando Aquí está el accesorio que vamos a usar para cepillar Se dan cuenta que aquí tiene unos cuchillos Los que van a ir cortando por la madera Y esto mismo lo vamos a poner acá en el mismo eje donde teníamos puesta la sierra circular En vez de ponerlo aquí en estos pernos vamos a ponerlo aquí en estos pernos pequeños Estamos quitando la sierra circular que sirve para aserrar los troncos Y la vamos a cambiar por un accesorio que cepilla Para que esos troncos que aserramos hace 4 años y que ya están secos Ahora queden cepillados y perfectamente rectos Esto es recomendable hacerlo con guantes ya que estos cuchillos cortan con mirarlos nomás Se dan cuenta tienen 4 lados A medida que se van gastando se pueden girar y se ocupa un filo nuevo Al igual que la canteadora que tengo que les he mostrado Tiene el mismo sistema de cuchillos giratorios Esta es la posición vertical pero el cepillo lo vamos a usar así En la posición horizontal Todo el tiempo va a estar trabajando de esa manera Eso es para chica Toda la posición horizontal La seeing o la cantadoraime San Gerardas ¡Suscríbete! Aquí pueden ver como el cuchillo del cepillo está apenas tocando la basa. Nos vamos a correr hacia allá para ver cómo estamos con respecto a este lado y se pueden dar cuenta que el cepillo queda más alto. Eso quiere decir que tenemos que meterle una cuña o algún palo abajo de la basa por este lado para que ésta suba. He gastado dos nomás. Vamos a ponerle dos por si acaso. ¡Opa! ¡Estamos bien! Vamos a poner aquí estas cuñas que fabricamos especialmente para que los troncos no se movieran. Vamos a ponerla aquí para que no se muevan los tablones cuando los estemos cepillando. Es importante tratar de distribuir la torcedura uniformemente. Es decir, no levantar mucho aquí y muy poco allá, sino que tratar de distribuirla de manera tal que no saquemos demasiado en un lado versus el otro. Estos tornillos los ponemos para que no se deslice la cuña en el caso que se mueva el tronco. ¡Tubervén! ¡Tubervén! U 맥 escala en el tipo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a pegarle una barrida. Miren qué bonita la veta como aparece de este roble pellín. Aquí se ve claramente la división entre el duramen y la albura. Esta es la parte que se le llama apellinado, una parte más rojiza que indica muchos años de vida que tiene este árbol. Le estamos echando agua solamente para que resalte la veta. Esto no influye en nada en el secado. Esta agua superficial se va a evaporar y no pasa absolutamente nada. Aquí seguramente le vamos a poner unos injertos mariposas para que no se sigan abriendo esta rajadura. Esa es lo único malo de esta especie, del roble pellín, que tiende a rajarse cuando se seca. Así que... Y yo creo que a este tablón todavía le falta un poquito para secar, para poder usarlo en mueblería. Pero por mientras vamos a ir poniéndole injerto y también, bueno, falta lijarlo, por supuesto, y darle un buen acabado. Entonces, después quiero hacer un proszę su rojo normal de esta especie. Así que bueno, el overgadillo obviamente ha dado ser no la misma parte. Y esto debe ser así. Yrrr. De nuevo... aquí ya estamos listos cepillamos las dos caras quedaron perfectamente rectas y paralelas en el mismo plano una con otra ahora la terminación de este cepillo yo creo que debe ser equivalente a un grano 60 de lija por eso falta todavía lijarlo creo que a un 120 después a un 220 en el próximo video vamos a lijar también con el Lucas 1000 con un accesorio que es para lijar este tablón y vamos a ver como queda el resultado final con eso me despido amigos espero que lo hayan pasado bien que hayan gozado este video tanto como yo lo gocé haciéndolo les mando un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos pronto en el próximo video para que lijemos esta belleza chau 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 Gracias.